Aplausos Cada hijo suyo cual si fuese el único que atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náutrago Lanzó y se rió como si oyese música Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Anduvo por el aire cual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un multo plátido Que agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Como si fuese el último Besó a su mujer Como si fuese única Que atravesó en la calle con su paso alcohólico Subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pobo de arroz como si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Cansó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual se oyese música Anduvo por el aire después y fuese el sábado Y terminó en el suelo como un multo tímido Agonizó en el medio del paseo un abogador Agonizó en el medio del paseo un abogador Murió a contramano entorpeciendo al público Un abogador Arbó aquella vez como si fuese máquina Besó a su mujer como si fuese ilegí Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas Sentóse a descansar como si fuese un pájaro Anduvo por el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo con un buco alcohólico Murió a contramano entorpeciendo el sábado Por ese pan y con él el suelo para morir Registro para la fe, el camiso para mí Por dejarme de enviar y por dejar de existir Dios me valí Por esa rafa de gracia que tenemos que beber Por ese humo de gracia que tenemos que conocer Por los andarios de gente para su rica Dios me valí Por esa rafa de gracia que un día nos va a dudar y cumplir Y por las rocas y besos que nos vengan a cumplir Y por las rocas y besos que nos vengan a cumplir Y por las rocas y besos que nos vengan a cumplir Dios me valí Dios me valí